Colegio de Periodistas Profesionales en Comunicación Hace hoy el Colegio de Periodistas un meritorio reconocimiento al pionero de la enseñanza de la ética de la Universidad de Costa Rica en sus escuelas y facultades, al educador como ministro de Educación, que llevó también esa enseñanza y esa formación a las escuelas y a los colegios de nuestro país y por esa fecunda gestión que realizó al incorporar la ética aplicada en los colegios profesionales. Nos estamos refiriendo al doctor Víctor Brenes Jiménez. Un visionario es un faro que sale desafiando la oscuridad para que la gente se abran los ojos y vean, pero no que vean, sino que viendo actúen. Gracias don Víctor de mi parte, porque yo fui uno de los que tuve el privilegio de recibir los cursos de valores ética y moral en la Universidad de Costa Rica y algunas veces cumplí con lo de ser el labón en la cadena. Y si no soy perfecto, gracias a tus enseñanzas, por lo menos he sido un poco menos malo. Quiero proponer que el homenaje a don Víctor Brenes Jiménez sea imitando su ejemplo y haciendo vida sus valores, porque esa va a ser la forma de mostrar gratitud. Entonces los quiero invitar a que pongamos nuestras vidas a servicio de los demás, a ser auténticos en la búsqueda de la trascendencia, de la felicidad, no ya nuestra, sino de los otros que nos rodean. Eso es la auténtica ética profesional y esa sería la forma de honrar a Víctor Brenes Jiménez. Colegio de periodistas profesionales en comunicación.